¡Viva! 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 ¿Viva playing with the baby? ¿Viva? ¡Viva! Oh! ¡Oh! ¡Hola! Cuando se acercan, se acercan a donde se acercan. ¡Hola, bebés! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bebés! ¡Hola! ¡Hola, bebés! ¡Boppy, poppy! ¡Bop, bop, bop, bop! ¡Sweet diva! ¡Bop, bop, 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 bop! ¡Boppy, poppy, poppy, pop, pop! ¡Yeah! ¡Good, bebés! ¡Good, bebés! ¡Bop, bop, bop, bop! ¡Good, bebés! ¡Hello! ¡Hello! ¡Bop, bop, bop! ¡He loved playing with diva! ¡Bop, bop, bop! ¡Lo, bebés! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué patina! ¡Suscríbete al canal!